¡Hola amigos! Espero se encuentren muy bien, yo soy Daniel y esta es una de las bocinas más interesantes que he probado, así que vamos a verla más a fondo. Concretamente es una bocina de Red Lemon que cuenta con una base para colocar el celular o una tablet, pero que además tiene otros detalles interesantes. Empezando por el apartado estético, tenemos un diseño rectangular con una construcción mayormente en plástico con un acabado gomoso que sienta bien en mano, aunque también tiene ciertos detalles en aluminio. Sus dimensiones no son las más compactas, por lo que transportarla no es tan sencillo a menos de que la lleves en una mochila, algo que entiendo ya que está más pensada para tenerla en casa y de preferencia al lado de tu cama. De esto ya hablaré un poco más adelante. En la bocina nos encontraremos con la rejilla microperforada para la salida de audio, el espacio para colocar una tablet o un celular, diversos botones, una correa para colgarla y gran variedad de conexiones, ya que si bien es cierto que cuenta con Bluetooth, también podremos hacer uso de un puerto para microSD, USB y auxiliar. Esto me ha encantado, pues te ofrece una gran diversidad de opciones y prácticamente puedes conectarla a cualquier dispositivo. De igual forma, tendremos el switch de encendido y apagado, así como el puerto microUSB para la carga. Aquí personalmente hubiese preferido un botón, y es que después de un rato inactiva la bocina se apaga automáticamente, por lo que para volver a encenderla deberás deslizar el switch de apagado a encendido nuevamente. No es un gran inconveniente, pero no está de más comentarlo. El tema del microUSB lo entiendo por el precio que tiene, aunque un USB-C hubiese sido un gran añadido. Lo que sí me ha gustado es que, como siempre, Red Lemon te incluye un cable microUSB y un auxiliar. Por último, comentar que en la parte inferior tendremos cuatro superficies antideslizantes para evitar que la bocina se mueva. Retomando la botonera, esta se encuentra dividida en dos partes. En la primera tendremos los controles multimedia, como poner play o pausa, subir o bajar el volumen, el botón de medios para seleccionar si quieres Bluetooth, auxiliar, USB, microSD o bien radio FM. Vale la pena comentar que al presionar alguno de los botones para subir o bajar el volumen, la acción que realizarán será adelantar o retrasar la canción, mientras que si deseamos controlar el volumen, deberemos mantenerlos presionados. Siguiendo con la botonera, tendremos un botón para programar el apagado automático, que puede ser en 30, 45 o 60 minutos. Esto es bastante importante por lo que comentaré a continuación. Y es que una de las características más especiales de esta bocina es que cuenta con cinco sonidos ambientales para relajarte. Estos se activan mediante los botones ubicados en la segunda parte de la botonera, que constan en el sonido de la noche, la lluvia, el río, las olas y el bosque. Esto es precisamente el motivo por el cual anteriormente dije que esta bocina está pensada para tenerla al lado de tu cama. En lo personal, no acostumbro usar este tipo de sonidos para dormir, pero sí tengo conocidos que se relajan con algo similar y les ayuda a conciliar el sueño. Además, gracias a la función de apagado automático, podrás ponerlos el tiempo que desees sin preocuparte por dejar la bocina encendida. Y puedo decirles que la calidad de los sonidos es bastante buena, por lo que si esto es algo que encuentras relajante, podrás disfrutar de ello sin problema. Hablando ahora de las especificaciones, nos encontraremos con una potencia de 8 watts, Bluetooth 4.2 compatible con el códec SBC y con un rango de 10 metros, radio FM y como dije antes, la compatibilidad con tarjetas microSD y USB de hasta 32 GB. El proceso de conexión por Bluetooth es muy sencillo y ha funcionado correctamente con todos mis dispositivos. Los otros modos también han funcionado sin problema, con la excepción de la radio FM. Ahí sí que me encontré con interferencias. Esto puede deberse a la zona donde vivo o a que la bocina no tiene una antena externa que ayude con la recepción. Para mí no ha sido un problema, ya que no suelo escuchar la radio. Lo comento para que lo tengan en cuenta, pero como dije, su experiencia puede ser distinta a la mía. Entrando con la calidad de audio, me he llevado una grata sorpresa, y es que la bocina se escucha muy bien. El rango de volumen es bastante alto, pese a que sobre el papel no es de las más potentes. Es cierto que en algunas canciones el audio se puede distorsionar un poco al usar un volumen muy alto, pero para una habitación relativamente mediana no lo veo tan necesario. La claridad de los sonidos es buena, los graves no están mal y los vocales son correctos. En general, un audio bastante bueno. Además, me gusta la posibilidad de colocar un celular o una tablet directamente en la base de la bocina. En mi caso, he puesto hasta un iPad de 9.7 pulgadas sin problema, y con esto he podido disfrutar de videos, series, películas o anime con una calidad de audio mejor respecto a los altavoces de mi iPad. La bocina también cuenta con un micrófono y podrás contestar o rechazar llamadas directamente desde ella. Sinceramente, no la he ocupado mucho para esto, pero su funcionamiento es correcto. Si en algún momento necesitas usarla como manos libres, podrás hacerlo sin problema. En cuanto a la batería, nos encontramos 1200 mAh que nos darán entre 6 y 8 horas de reproducción, aunque esto puede variar según el nivel de volumen y el modo en que uses la bocina. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas. Autonomía que me parece correcta, sobre todo porque como dije, no está especialmente pensada para llevarla de un lado a otro. Por último, hablemos del precio. A la hora de escribir este análisis, la pueden encontrar por 549 pesos mexicanos en la web de Red Lemon, pero ya saben que pueden ocupar el código DTECRC10 para obtener un 10% de descuento, por lo que terminarían pagando unos 495 pesos mexicanos. Precio que me parece muy atractivo, teniendo en cuenta todas las prestaciones, la calidad de audio, la posibilidad de conectarla por diferentes medios y acoplar un celular o tablet, el tema de los sonidos relajantes para dormir y una autonomía correcta. En mi opinión, es una excelente opción a considerar, sobre todo si el tema de los sonidos para dormir te resulta útil o interesante. Y claro, no te importa tanto el tema de las dimensiones o la portabilidad. En general, estoy muy contento con esta bocina de Red Lemon. Pero bueno amigos, ese ha sido mi análisis y mi experiencia. Me encantaría conocer la suya en los comentarios. Yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.